Buen día Yo siento que hoy es mía Si me ves muy feliz, mala mía Entendí lo que ayer no estoy guía Que hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Viven los mañanas Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Con la mente sana Bonita, bonita Bonita, 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 bonita Bonita la vida Mi pibe la que, que gozala Bonita, bonita Bonita, 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 bonita Bonita la vida Bonita, 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 bonita Bonita la vida Caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' fuera Hay tiempo pa' que te ríe y pa' que llore Porque hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Viven los mañanas Hay gente buena Y hay cosas malas Y hay cosas malas Todo va a estar bien Con la mente sana Bonita, bonita Bonita, 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 bonita Bonita la vida Vive la, disfrútala Bonita, 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 bonita Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita, bonita Bonita la vida Uno, dos, tres Oye, vive la vida Cristo te ama Bonita, bonita Bonita la vida Bonita, bonita Bonita, bonita